¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Saludos a todos. Bienvenidos a La Huella de Guitarra. Desde que Tony Iommi compusiera hace ya más de 5 décadas el famoso riff de Black Sabbath, el tritono, el intervalo del diablo, es el sonido que más se impuesto en cualquier banda que practique metal. Sin embargo, la música tiene muchos vasos comunicantes y eso hace que este intervalo que tanta tensión y tan oscuro suena, quede también muy bien en estilos tan diferentes como los del blues, el rock and roll o los ritmos funkys. En este tutorial vamos a ver cómo utilizar este genial y maldito intervalo a la hora de tocar arreglos en un rock and roll, para tocar rasgueos y ritmos funkys, aloyón frustrante, rejochilipipers y lo más interesante de todo, cómo utilizarlo en nuestros solos de blues y rock en tres partes distintas del mástil. ¡Vamos a ello! En riff-raff vamos a encontrar este arreglo con quinta disminuida cuando pasa al acorde de mi, es decir... Después de tocar el riff inicial de la canción... En el tono del A, al pasar a ese acorde de mi, vamos a escuchar ese arreglo, ¿no? En el que aparece esa quinta demol con ese sonido tan tenso, ¿no? En realidad lo que estamos tocando al tocar ese intervalo es un acorde séptima, en este caso, en el tono de mi, ya que estaríamos tocando la séptima del acorde, la nota re, y su tercera mayor, en esa nota sol sostenido. Podríamos ver el resto del acorde utilizando el resto de notas que nos faltan para esa cuatriada de séptima, ¿no? Haríamos re, sol sostenido, añadiríamos, por ejemplo, la quinta del acorde y la tónica ya al final, en un acorde que sería como una tercera inversión de un acorde de mi7, desde luego muy poco utilizado, ¿no? Al meter solo esas dos notas, encontramos ese intervalo, ¿no? Con esa tensión que genera, pero que vendría de ahí. Sin duda este sonido lo vamos a poder utilizar en nuestros solos, a modo de double stops a dos cuerdas, por ejemplo, en el tono de mi podríamos utilizar este lick. A donde en realidad lo que estamos tocando nuevamente sería la tercera del acorde de mi y esa séptima. Usado a modo de double stop a dos cuerdas, podríamos combinarlo dentro de un solo con la escala pentatónica, ¿no? Es muy, muy habitual que ese double stop, que en este caso no contiene la tónica, nos valga de parte de un arreglo dentro de un solo combinado con esa escala pentatónica, ¿no? Así que, en realidad, esto vendría de utilizar esa forma de un mi mayor y añadirle esa séptima al final, que he tocado solo en dos cuerdas, nos da lugar a ese intervalo de quinta de mol. Si movemos esto en el mástil, nos vamos a seguir encontrando que en el mismo tono vamos a poder utilizarlo igualmente, ¿no? Este, por ejemplo, en 14-15 de segunda y primera cuerda otra vez, tenemos otra vez esa quinta de mol, que también sonaría bien dentro de ese tono de mi, ¿no? Ya que estamos tocando a uno de los double stops más reconocibles del rock and roll, ¿no? En este caso estaríamos metiendo una sexta mayor en esa nota do sostenido y una tercera menor. Podríamos utilizarlo como parte de una escala pentatónica también, con la añadidura de esa sexta mayor ahí, ¿no? Así que tanto uno como otro... Pero habría una tercera forma de utilizar este mismo intervalo en esas mismas cuerdas, entre esas dos formas que ya hemos visto, por ejemplo... Bueno, tocándolo en el traste 11 y en el traste 12. Tres trastes por encima de la forma más aguda. Si lo movemos... Vamos a tener ahí esa tónica en el 12 de la primera cuerda, pero también esa quinta de mol. Ah, que nos va a poder llevar... Ah, vamos a tener ahí ese sonido también, con mucha más tensión, que puede ser parte de cualquier lick, ¿no? Así que si utilizamos las tres formas vamos a tener muchísimas posibilidades solo con este intervalo, ¿no? Del tritono vamos a tener esa primera forma, aparte de un acorde de la 7... De mi 7, perdón. Vamos a tener ese sonido también con sexta mayor y tercera menor. Y también este sonido, precisamente con esa quinta de mola ahí. No, 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 no. Y es que este intervalo va a sonar muy bien en los rasgueos funkys. Uno de los acordes más habituales en este estilo, por ejemplo el de... Un acorde de novena. En este caso en el tono de mi otra vez. Simplemente tocamos nuestra cuarta y tercera cuerda. Vamos a encontrar ahí lo que sería la tercera y la séptima otra vez. Aquí vamos a poder incluso duplicar con una octava. Tocando de esta forma tres cuerdas. Recordad que estamos en el tono de mi. Vamos a subir ese sonido de mi. Otra vez escuchamos ahí el tritono, en este caso por doble partida. De ahí, ahí y de ahí, ahí. Dos tritonos seguidos. Algo que nos puede valer para hacer un ritmo, ¿no? Sobre esas cuerdas, en este caso cuarta, tercera. Podemos también utilizar lo que veíamos antes para utilizar ese mismo tritono también, en ese tono de mi. Por ejemplo, jugando... En este caso con séptima y tercera. A ver, ese sonido, ¿no? Que podemos llevar, por ejemplo, a la sexta mayor. Estaremos tocando ahí séptima, la nota re, la tercera mayor, séptima ahí duplicada y combinarlo con la sexta. Y, pues si, por ejemplo, cambiamos de acorde, simplemente como ver un traste, como ya vimos antes. Pasaríamos al acorde número cuatro. Volveríamos al acorde uno. Volveríamos al acorde. Volveríamos al acorde. ¡Gracias!